La verdad que muy contento y emocionado por los resultados obtenidos en Buenos Aires en el Campeonato Nacional Juvenil. Bueno, una expectativa muy elevada teníamos de los chicos. Y bueno, la verdad que de vuelta, hemos logrado los títulos de campeones nacionales. Así que bueno, muy contento y bueno, a seguir por más ahora. Recordanos los chicos que han estado participando, más allá de los logros, ¿o no? Bien, estuvo participando Guillermina Zapata, Luisina Terranova, Juan Arias, Jerónimo Arias y Ignacio Sánchez. Así que bueno, un equipo muy sólido de chicos. Se mantiene, digo, la base de buenos escaladores en la provincia, ¿no? La verdad que sí, año a año vamos demostrando que San Luis tiene mucho potencial. Sobre todo un semillero importante, lo que es la planificación a largo plazo. Y bueno, muy contento, la verdad, de seguir siendo entrenador de los chicos. Mauricio, y ahora comenzando a armar también lo que va a ser un torneo muy importante aquí en San Luis. Sí, la verdad que se viene algo muy importante, que es el 3 y 4 de mayo acá en San Luis, en el Parque de las Naciones. Se va a armar la primera vez que se compite en velocidad en el país. Así que bueno, es un evento muy importante que nos toca hacer a nosotros acá en San Luis. Y al mismo tiempo meter un regional de vías acá en San Luis también, que es importante. ¿Y cómo los toma a ustedes justamente esto de empezar a tener este lugar aquí en San Luis, de que se pueda hablar en San Luis en el mundo de los escaladores? Y la verdad que está muy bueno, sobre todo porque bueno, hace mucho tiempo ya, 23 años que venimos haciendo el deporte, y de repente hacer y lograr este semillero de chicos que haya transcedido las fronteras, decirlo, que ya está compitiendo a nivel internacional, sudamericano y mundial, está muy bueno, sobre todo porque es algo que lo hacemos con pasión. ¿Ya podemos confirmar que el 3 de mayo la actividad va a ser acá en San Luis? Sí, ya está confirmado por la Federación Argentina de Esquí Dendinismo, que nos dieron la fecha. Bueno, ahora estamos haciendo fuerza para que nos den la fecha del Nacional de Mayores. Vamos a ver si nos la dan en octubre o noviembre, eso es algo que se tiene que determinar mediante el Ministerio de Deportes de la Nación y de San Luis también. Pero también tenemos el muro más grande de Sudamérica, así que bueno, tenemos altas chances que nos toque acá en San Luis. ¿Obviamente habría puntanos compitiendo aquí el 3 de mayo? Obviamente sí, y eso está muy bueno porque en realidad también se está tratando de sacar lo que es el Oberon, que es el atleta más completo en las tres modalidades, y obviamente tenemos un par de los atletas que entrenamos que tienen muchas chances de ser el más completo de Argentina.